¿Cuánto se gana con los vídeos en YouTube en Argentina a los 3 meses de monetizar un canal bastante chiquito como es este? Buenas, ¿cómo están? Como me han dejado en los comentarios del vídeo anterior, que se los dejo linkeado al final de este, por si no lo vieron, les gustó este vídeo donde les cuento cuánto paga YouTube y pasaron un poquitito más de 3 meses ya, de hecho estoy cerca de grabar el de los 6 meses, pero quería dejarles este para que vayan teniendo una idea de la progresión, de cómo va creciendo o disminuyendo, que ya les puedo decir que hay meses que sube y hay meses que baja, y a veces bastante, lo que se puede ganar subiendo vídeos en YouTube. Estando en Argentina, no les voy a explicar lo mismo que ya les expliqué en el vídeo anterior, pero les quiero recordar que cuánto pagan los anunciantes depende de dónde se ubique el público que mira tus vídeos. Si vos tenés un canal en inglés y la mayoría de la gente que mira tus vídeos es de habla inglesa, ya sea que está en Estados Unidos, Australia, Reino Unido, donde sea, normalmente esos países pagan bastante más que canales que tienen audiencia, por ejemplo, en Latinoamérica. Ya se los expliqué en el vídeo anterior, pero eso se debe a la plata que está dispuesta a pagar cada uno de los anunciantes, dependiendo de la ubicación de la persona que mira el vídeo, no de la persona que lo crea. Es decir que si mi audiencia no cambia y yo me mudo a Estados Unidos, voy a seguir ganando exactamente lo mismo que ganaba en Argentina, porque mi audiencia no cambió. No van a escuchar tránsito, pero sí van a escuchar a mis sobrinos gatunos que están haciendo desastre. Vamos a ir acá a la sección de estadísticas del canal. Está predeterminado que la página te muestre los últimos 28 días. Yo moneticé el canal el 2 de agosto del 2023, así que le voy a poner ese día. Tres meses va a ser hasta el 3 de noviembre. Acá nos indica que durante este período seleccionado tuve 102.330 visualizaciones, que es algo que lo vemos acá. Recuerden que acá te muestra la gráfica, obviamente cómo sube y baja cada día la visualización, que en este caso es lo que estamos viendo, y acá abajo les muestra lo que fueron subiendo. Tanto si subieron shorts, como es este el caso, como si subieron vídeos de formato largo. Y bueno, la frecuencia que ya les mencioné en el vídeo anterior, yo trato de subir semanalmente un vídeo de formato largo, y los shorts a veces intento subir diarios, a veces intento subir uno por semana. Y ahora, honestamente, todavía no logré generar una frecuencia estable de subida, porque no me dedico al 100% a YouTube. Pero bueno, estas fueron las visualizaciones en esos tres meses. Tiempo de visualización, 6.700 horas. Otra aclaración del vídeo anterior, recuerden que para monetizar el canal son 1.000 suscriptores que tiene que acumular un canal a lo largo de toda la vida del canal, y las horas de visualización son en los últimos 12 meses. Es decir, que si uno llega primero a los 1.000 suscriptores y todavía no llegó a las horas de visualización, no pasa nada, tiene que seguir acumulando horas de visualización y aumentar las horas de visualización para llegar a las 4.000 horas dentro de los últimos 12 meses. De hecho, eso es lo que me pasó a mí. Yo llegué a 1.000 suscriptores en mayo, el mes de mi cumpleaños, y monetizé recién en agosto. Bien, acá tenemos la cantidad de suscriptores que gané en ese periodo de tiempo, que fueron 795. Y acá revelamos el misterio, que duró muy poco. En esos 3 meses gané 184 dólares con 39 centavos. Si recuerdan, en el vídeo anterior me daba algo de unos 50... No recuerdo si eran 45 o 54 dólares por mes. Esto implica que aumentó un poquitito el promedio de ganancia, y es algo que lo pueden ver acá en la curva, que nos está dando una ganancia un poquitito más alta que los primeros días de monetizado del canal. Y esto es algo que lo pueden ver en la pestaña de ingresos. Si van a la pestaña de ingresos, acá en agosto toma el mes completo. Yo tomo desde el 2 porque es el mismo día donde empecé a monetizar. Pero acá te indica que en agosto gané 46 dólares con 70 centavos. En septiembre 59 con 53. Ahí hubo un aumento bastante alto, creo que es como un 20% de aumento. Después, en octubre, ahí hubo un salto bastante grande, y tuvimos 70 dólares con 36 centavos. Noviembre no se los voy a mostrar porque ya forma parte del video de los 6 meses, pero si esa tendencia se mantuvo, cara de póker, indicaría que mes a mes vamos ganando cada vez más plata. Veremos si esa tendencia se mantiene, qué hace que cambie, si es que cambia. Pero bueno, en líneas generales, si sumamos esto, más o menos nos va a dar centavos más, centavos menos, por los días que uno pone distinto. Nos va a dar esos 184 con 39 dólares que gane en esos primeros 3 meses. ¿Es suficiente para dedicarme a YouTube y dejar mi trabajo? Por supuesto que no. No todavía, espero que en algún futuro tal vez lo pueda llegar a ser. Pero es algo que suma que por el trabajo y el esfuerzo es un cierto beneficio o rédito, que por ahora es poco, pero veremos a futuro. También me dejaron en comentarios que quieren ver cómo cobro esta plata. A día de hoy yo sigo sin cobrar la plata de YouTube, porque para los que no sean de Argentina, estamos en tiempos bastante inestables, y todavía no estoy segura de cómo conviene cobrar la plata en YouTube. Hasta donde sé, hay dos formas que siguen siendo válidas hoy, febrero 2024. La primera, técnicamente, es ilegal y es pedir el cheque de YouTube. Lo que es ilegal no es que te manden el cheque, sino las formas que hay de cobrarlo. Hoy en día, creo que si vas a un banco a cobrar un cheque en dólares, te dan equivalente en pesos. No te dan el dinero en dólares. Y lo que se suele utilizar la gente que cobra con cheque, es utilizar empresas que se dedican a cambiarte estos cheques, que te lo dan en pesos, pero que además se quedan con una comisión bastante, bastante alta. Hablo de entre un 15 y un 20% de comisión. El camino legal para cobrarlo implica que uno se tiene que hacer monotributista y hacer una factura de tipo E, que es exportación de servicios, y de esa forma uno puede recibir directamente los dólares, dólar o billete en cuenta, pagando solamente la comisión que tenga el banco. Pero obviamente hay que hacerse monotributista y pagar la carga correspondiente al monotributo. De vuelta, yo todavía no cobré nada, así que cuando lo haga, les voy a hacer un video con todos los detalles de cómo lo hice, el paso a paso, así tienen toda la información. Pero por ahora, esto es lo que pude averiguar. Son los únicos dos medios de pago que hay disponibles en Argentina para canales nuevos. Los canales viejos tienen la posibilidad de seguir cobrando esos cheques a través de Western Union, que creo que era mucho más competitivo que las opciones que hay ahora. Así que si les gustó el video, déjenme un me gusta, suscríbanse, así no se pierden nada de mi contenido. Déjenme un comentario, un emoji si llegaron hasta el final de este video. Y nosotros nos vemos la próxima. ¡Cuídense!